¡Ya sé! Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo El noveno resultó ser bien de gruto El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le echó daño Y decidió confesar a su mujer Si lo hizo ya no ustedes van a caber ¡Hey! Había una vez en mi pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Y puedo dar mi fe y mi testimonio Lo que dijo que ninguna mentiría El matrimonio nacieron de bello Ocho salieron su viejito Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Y el noveno resultó ser bien de gruto Y el marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le echó daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a caber Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Y lo llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Papi, sin perder la calma Dime capullo, ese hijo vive el negrito Pero dime capullo, ese hijo vive el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye capullo, el negrito es el único tuyo Y allí la bomba lo tocó El marido soportó Ella se fue con los ocho Y él con el negro carbón Ella se fue con los ocho Y él con el negro carbón Ella se fue con los ocho Oh, 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 oh